Ok, 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 ok hermano, si, mira tienes razón, pero fíjate, la cosa no va por ahí Uno siempre tiene que ver antes por uno mismo, si no imagínate, cada situación como esta sería igual Pero no te preocupes, mira entra al bar, te voy a dar un consejo, mira Cuando vives el momento sin saberlo, es cuando saboreas la vida sin tenerla hermano Puede que ya no haya nada mejor que intentarlo, aunque eso implique nunca volver a verla Mientras recuéstate en tu cama, espérate a mañana que la charla está aquí pa' cuando quieras escucharla Pasa de tus días, tú pasa de los suyos, en serio, si lo haces porque ya tiene un secreto Sin verlo se siente que te lleve la corriente, si el día fue malo espérate mañana que despiertes Verás cuando estás sola, solo piensa en esas horas que la dejaron sola Hoy igual que ayer, yo me emborraché pensando en el asunto No te rompas la cabeza, amigo mío, el alcohol y las mujeres son un tema muy profundo Hoy es uno de esos días en que te despiertas, te das cuenta que te faltan piezas Si piensas bien, si no también no importa nada, no importa nada mientras te mantengas Te decía que está igual que tú, has tenido el mismo problema De siempre hasta yo tengo déjà vu's ¿Por qué? ¿Qué pregunta más necia? Si dice que su puta vida ¿Su puta vida te interesa? No es saber de más Es echar de menos Cuando un hombre tira cartas Todos lo sabemos que es por ella Por nadie más Además no es tu problema Si te dejas por mal sexo Perdón por mi franqueza Así son o la mayoría Cuando te abandonan Esa es la tapa más fría Más que un whisky en hielo Te lo digo en cuestiones así Todos nos parecemos Pero bueno que me mato Y yo también recuerdo Cómo pasa el tiempo Como un día como este Te das cuenta que el amor es un enfermo Problemas llueven muchos Y las buenas nuevas muchas menos Hoy es uno de esos días En que te despiertas Te das cuenta que te faltan piezas Y piensas bien Si no también No importa nada No importa nada Mientras te mantengas Hey, hey Hoy es uno de esos días En que te despiertas Te das cuenta que te faltan piezas Y piensas bien Si no también No importa nada No importa nada Mientras te mantengas Hey, hey Lo más importante en estos casos Es dejar pasar Olvídala Si regresa a ti es una conocida Que no vuelva jamás Si, ayer la vi Estaba tan buena Pero créeme Su vagina no vale la pena ¿Crees que sintió algo al actor? Así yo no lo creo A mí me ha pasado Y no es el daño que merezco Tal vez lo veo Pero no ceso de pensar En lo que quiero Por eso entiendo Cómo bloquear mis sentimientos Enteros ¿Me entiendes? La vida está llena de sorpresas Que sin ellas Esto sería aburrido Y sin ellas Lo que escribo No estaría escrito Verdad o mito ¿Quién sufre más? ¿La mujer o mi amigo? Después de tanto que te digo Me doy cuenta De que este puto asunto No es problema mío Hoy es uno de esos días En que te despiertas Te das cuenta Que te faltan piezas Y piensas bien Si no también No importa nada No importa nada Mientras te mantengas Hey, hey Hoy es uno de esos días En que te despiertas Te das cuenta Que te faltan piezas Si piensas bien Si no también No importa nada No importa nada Mientras te mantengas Hey, hey Gracias a todos